de este plan de capacitación en algo que nos interesa mucho, por un lado, y por otro lado, que en este momento para el desarrollo del Ministerio de la Iglesia es muy importante. Por lo tanto, bienvenidos a esta tercera tarde y que Dios nos bendiga en este nuevo encuentro. Bueno, tendremos como nuestro guía en este proceso al Teniente Christopher Roa, que ya está listo ahí para enseñarnos, y algo que también ustedes han accedido al ingresar ya al Zoom como tal, hubo una consulta, ¿verdad? Y ustedes se han inscrito y han ingresado. Por lo tanto, esta tarde nos hemos dividido en dos grupos, ¿ya? Hemos notado en este proceso que hay algunos, como yo, que somos principiantes, que necesitamos aprender desde la base, y otros que ya habían sido avanzados. Y qué bueno, qué bueno. Ellos están en otra clase en este momento. Por lo tanto, bienvenido a este grupo, y que Dios nos bendiga en esta nueva sesión. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para comenzar. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, este tiempo que has separado para nosotros, y estamos, Señor, deseosos de escuchar, de aprender, de practicar, porque queremos, Señor, cumplir nuestra labor como siervos tuyos. Bendícenos, Señor, en esta etapa de aprender, y también, Señor, bendice todo lo que deseamos hacer en tu iglesia. Gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad que tú nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cristo. Muy bien. Aleluya. Los saludo a cada uno en el nombre del Señor en esta tarde, y para mí es un privilegio de poder compartir con ustedes las bendiciones y las herramientas que el Señor nos ha ido dando en este tiempo. Compartía en el día de ayer con el Capitán José de que nadie estaba preparado para vivir un tiempo que las redes sociales o todo lo que es a través de la computación nos pillara tan rápido para poder aprender de la forma como lo estamos haciendo en este tiempo. Porque, como sabemos, ha sido algo que pasó y teníamos que adaptarnos rápidamente para poder, de una u otra forma, poder seguir entregando el Evangelio de esta manera. Y el Señor nos ha dado herramientas, nos ha ido entregando de una u otra forma medios para poder seguir, como decía el Mayor, de poder seguir entregando su palabra en este tiempo. Y para comenzar en esta tarde, quiero solamente que me vayan levantando el dedito aquellos que no veo sus rostros. Aquí, todos ya saben poder abrir una reunión de Zoom, porque vamos a partir de ese pie. Si todos saben abrir una reunión de Zoom, si pueden levantar, ahí estoy viendo algunos que saben, ya saben abrir una reunión Zoom. Porque de ahí comienza toda la base. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ver todas las herramientas, todas las herramientas que tenemos que buscar para poder tener una transmisión o tener una reunión de la mejor forma posible. Y, en primer lugar, normalmente cuando uno tiene la transmisión o comparte una reunión, siempre empieza con los micrófonos, porque cuando uno quiere hablar o quiere, siempre está en el momento de que uno está orando, o uno está leyendo la Biblia, o está teniendo un comentario, siempre va a haber un hermano o una hermana que va a tener su micrófono abierto y que va a generar, que a veces el ruido de ambiente no va a generar el poder tener una reunión o una conversación. Así solamente el moderador. Entonces, yo voy a mostrarles a través de la pantalla. Ya, y después vamos a ir viendo. Cuando ustedes tienen la ventana Zoom, ya se ve así porque yo estoy compartiendo videos, ¿cierto? Aparece la ventana aquí de participantes. Ustedes cuando seleccionan la ventana de participantes, de participantes, en este caso aparece en el costado. En el primer lugar, usted tiene que ser el anfitrión dentro de la transmisión, porque así va a ser la única forma que usted va a tener el control, tanto de los videos, tanto del audio, tanto de todo lo que esté pasando dentro de la reunión. Usted tiene que comenzar la reunión. Entonces, en este sector, hay un ícono que dice silenciar a todos. ¿Qué significa poner a todos los que están en la reunión en silencio? Ya, y ahí le va a aparecer un ícono, ¿no? Al frente de la pantalla que dice, se silenciará a todos los participantes, incluidos los nuevos, aquellos que van y llegando, aquellos que van ingresando a la transmisión, porque ustedes saben que a veces no todos ingresan a la misma hora, sino que algunos se van ingresando paulatinamente. Usted le pone en sí y automáticamente todos los participantes dentro de la transmisión o dentro de la reunión se van a mutear. Automáticamente. Y usted va a tener después la libertad de poder ir reiniciando los sonidos o ir abriendo los micrófonos para el momento de alguna interacción, que uno pueda orar, que uno pueda ir leyendo la palabra, para que uno pueda, de una u otra forma, teniendo participación dentro del programa, usted va a tener la facilidad de poder, de una u otra manera, ellos tengan la facilidad de poder abrir el micrófono y puedan tener su participación. Eso al comienzo de la reunión. Pero cuando uno tiene, va en una reunión, Zoom le permite, de una u otra manera, generar diferentes interacciones dentro del programa. Como por ejemplo, y eso es lo que me compartía un poco el Capitán José, de lo que quedó como más o menos un poquito pendiente, de poder compartir la pantalla, de poder, si usted quiere poner una presentación de PowerPoint, si usted quiere mostrar algún video, y quiere compartirlo con todos los que están en la reunión, Zoom le da una facilidad de poder compartir a través de todo lo que está, poder hacer una compartir página o pantalla o cualquier aplicación que ustedes deseen poder compartir. ¿Ya? Y vamos a, por ejemplo, vamos a compartir una presentación de PowerPoint. ¿Dónde lo hago? Para compartir, está el ícono que dice compartir pantalla, ¿ya? Que es ese ícono, que en el caso yo lo tengo más abajo. Y aquí le aparece un menú de todo lo que usted puede compartir en lo que es la pantalla o dentro de la transmisión. Por ejemplo, una presentación de PowerPoint, un PDF, o también puede transmitir lo que esté por a través de Internet, una página de Excel. Todo lo que usted quiera compartir y pueda, a través de Zoom, quiera mostrar a los demás, lo puede hacer. En este caso, yo voy a compartir una presentación de PowerPoint. Si ustedes ven, mayor. Esperen, lo desmuteo. No, no me permite. No, yo. Ya. Cuando usted ha abierto la opción, le ha aparecido muchas opciones. Cuando yo abro el mío, aparece solamente tres opciones. ¿Por qué es? Cuando el que abre la reunión, porque aquí hay dos opciones. Yo puedo, como administrador o como anfitrión dentro de la reunión, yo puedo compartirle a usted compartir pantalla. ¿Ya? ¿Y por qué le aparece a veces solamente tres? Va a depender los archivos o documentos que usted tenga abierto para compartir. Por ejemplo, yo cuando le abrí pantalla, yo tengo varios íconos que puedo compartir porque son varias carpetas o archivos que tengo abiertos. Por ejemplo, si usted abre, si usted abrir en estos momentos un Excel, un Word, un PowerPoint o diferentes documentos, cuando usted vaya a compartir la pantalla, y nuevamente les voy a mostrar a través del ícono que aparece en la pantalla, usted al momento de abrir, le va a aparecer diferentes según los archivos que usted tenga abiertos en su computador. Quizá a usted le aparece tres o le puede aparecer cuatro o cinco, depende de la cantidad de archivos que usted quiera compartir. En este caso, porque yo tengo varios, por la simple razón que yo quería demostrándole, por ejemplo, si yo quiero compartir un PDF, que en este caso es este, yo lo comparto y automáticamente le va a lanzar lo que aparece en el PDF o lo que yo tengo para mostrarle a usted a través de PDF. Si yo quisiera cambiar y mostrarle un PowerPoint, yo le comparto y automáticamente le va a abrir el PowerPoint en su pantalla. Es lo mismo que sucede a usted. Si usted quisiera compartir un PowerPoint en la pantalla, usted va a tener la facilidad de pinchar y le va a mostrar a todos los que estén dentro de la reunión, porque si yo le pregunto a todos ustedes, le aparece la imagen del PowerPoint, ustedes todos me van a decir que sí, porque es compartir la pantalla. Es solamente, lo que yo le estoy mostrando es solamente imagen, o sea, solamente documentos o imagen que se puede compartir. ¿Por qué? Porque los videos también tienen, usted puede compartir el video de la misma manera, pero tiene que configurar el audio y eso lo vamos a ir viendo más adelante. configurar el audio para mostrar videos, porque no es solamente ah, yo pongo el video y mantengo el audio de mi micrófono abierto y al final, a la larga, el video no se va a escuchar o no se va a poder apreciar bien el video. ¿Yo cómo dejo de compartir la pantalla? Hay un, voy a subir un poquito, hay un ícono aquí arriba dentro de su pantalla, cuando están de anfitrónia le aparece y sale dejar de compartir. Usted al momento de seleccionar este ícono donde está el cuadro rojo, usted deja de compartir y automáticamente vuelve a la sala de Zoom sin ninguna otra imagen que solamente aparezca su cámara. La cámara suya es lo que va a aparecer en ese momento, como lo estamos haciendo ahora. Esa forma es como se puede compartir algún documento, si usted desea compartir, por ejemplo, en una reunión de consejo de cuerpo. El parte financiero o quiere la parte financiera del cuerpo tiene de la misma manera, como lo mostré anteriormente, usted selecciona el ícono del Excel o la pantalla del Excel y ahí automáticamente todos los que estén dentro de la reunión van a poder acceder y ver lo que está viendo a través de usted de Excel, PowerPoint, un documento de Word, un documento de PDF, lo puede suceder y también puede ser lo que usted esté viendo a través de Internet, lo que usted quiera compartir, por ejemplo, y eso es lo que salió en fila, si no me equivoco, lo que salió un poco, cómo se puede compartir un video de YouTube, por ejemplo, en una reunión de transmisión que usted necesita compartir un video de YouTube, también puede ser. Pero ahora vamos a, quiero ver si alguien quedó con alguna duda para no ir avanzando tan rápido en esto, si alguien tuvo alguna duda, alguna pregunta para que la vayamos respondiendo en el mismo momento. Teniente, quisiera preguntar. Mayor. Mire, la verdad que para nosotros, al menos para mi persona, es muy importante ver, digamos, la parte manual que usted hace, pero no la alcanzamos a ver porque es demasiado pequeña la pantalla que usted nos pone. Exacto. cuando usted nos quiera enseñar, ¿no es cierto?, qué lugares tenemos que presionar, en fin, eso no lo alcanzamos a ver, entonces solamente lo hemos escuchado, no sé si le pasa a los demás, pero sería conveniente que cuando usted quiera mostrar algo que manualmente cómo se hace, debería movernos en más amplitud en la pantalla, por favor. Ya, Bayo, no hay problema. Y yo quiero saber dónde guardo los archivos, tengo que tener en escritorio. Mayora, los documentos en cualquier lugar que usted lo tenga, por ejemplo, si el archivo lo tiene en una carpeta específica, poner, por ejemplo, usted quiere mostrar un parte financiero y lo tiene en una carpeta directamente el parte financiero, usted abre el archivo, aquí cuando usted hace una transmisión en vivo, usted tiene que tener el archivo abierto, usted como anfitrión, usted todo el archivo lo tiene que tener abierto, ¿qué quiere significar abierto? Que usted ya lo puede visualizar en su computador como quisiera mostrar a los demás. Como el mayor Hidalgo nos dijo, voy a mostrarle cómo se debería hacer paso por paso y para un poquito enfocarlo un poco más a la pantalla para que todos lo puedan ver. Cuando tiene el zoom o cuando usted, por ejemplo, quiere abrir un archivo, yo me voy a salir de la de la de no voy a salirme de la reunión, sino que yo voy, por ejemplo, tengo un documento en el escritorio que quiero compartir, por ejemplo, Coro Saleluya del 151 al 200, yo abro el archivo y aquí yo tengo el archivo abierto en mi computador como para verlo yo en mi computador pero yo quiero compartirlos en la programación con todos o con todas las demás personas. Entonces, en esta posición donde está el compartir pantalla, estoy esperando que la cámara se enfoque, compartir pantalla, usted selecciona compartir pantalla y le va a aparecer todos los íconos que usted tiene abiertos en su computador, todos los íconos que, todos los archivos que tiene abiertos en su computador, automáticamente le va a aparecer en la pantalla. Y yo quería compartir con ustedes los Coro Aleluya 151 al 200 escritos. Entonces, yo selecciono, pongo compartir y automáticamente le va a aparecer a ustedes en su pantalla el documento que yo quise compartir con ustedes. En este caso fue un Word. Si yo quiero compartir, por ejemplo, que dejo de compartir, recuerde, para dejar de compartir, para que todos dejen de compartir, yo selecciono esta parte donde está en rojo, dejar de compartir, dejo de compartir y si yo quiero compartir, como le dije, un Excel, como en este, que es mi programación de Escuela Dominical del Cuerpo, yo selecciono, pongo compartir y nuevamente en su pantalla le va a estar apareciendo el documento que a mí también me aparece en este lugar. Todos los documentos que yo quiero mostrarles a ustedes, yo tengo que tenerlos abiertos antemano en mi computador. No puedo tener un documento cerrado en el sentido que lo tengo en el escritorio pero no lo he abierto no lo va a poder compartir con la otra persona porque tiene que tener el documento abierto para poder compartir. Cualquier documento que usted desee compartir dentro de la transmisión o dentro de la reunión a través de Zoom, primeramente debe estar abierto en mi computador para poder compartirlo a los demás. entonces ahora quedó más claro el tema de poder compartir ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para seguir avanzando, para no ir avanzando y quedando en el lugar, sino que ir avanzando juntos? Cati, teniente, perdón, una pregunta, en el caso de que yo quiera compartir algún documento desde mi celular, por decirle, en el caso, por decirle, este tiempo hemos estado haciendo la liga del hogar y muchas de las hermanas tienen celular, no computadora y póngale que le toca dirigir a una hermana y ella me está mandando a mí los archivos, pero ¿qué posibilidad habría de que ella no me mande sino que ella lo comparta desde su celular? ¿Se puede? Ahí el Zoom solamente permite poder compartir directamente en lo que es documentos así como en computadora. ¿Por qué? Porque el celular tiene limitación a poder tener los documentos abiertos y poder ingresar a, por ejemplo, como le mostré anteriormente, poder querer compartir un documento que tiene que tenerlo abierto, no lo permite a la vez de poder tenerlo a través de Zoom en el celular, como en explicación pequeña, es decir, que solamente permite el Zoom tener abierto Zoom en el celular y no puede abrir más aplicaciones o puede tenerla abierta, pero no la puede compartir porque no son compatibles dentro del celular, solamente es compatible de poder querer compartir a través de un monitor o un PC y es más fácil porque el celular lo otro que tendría que ser es tener no sé un grabar, mostrar algo en una imagen pero compartir y que se vea lúcido como imagen no lo permiten los celulares. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguno tiene otra pregunta sobre compartir pantalla, compartir imagen? Sí, yo este buenas tardes con todos quería consultar si yo quiero hacer una presentación en PowerPoint pero además necesito que de fondo escuchen una canción o un instrumental ¿cómo puedo compartir ambos a la vez? Ya, eso vamos a entrar ahora con el compartir el audio o cambiar el audio porque es el Zoom nos permite cambiar y ir modificando los audios dentro de todo porque es lo que sucede también con los videos yo puedo compartir un video pero si no modifico el audio no me va a permitir de una u otra manera que la demás gente pueda escuchar ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes ya tienen poner por un ejemplo ya tienen el video o la presentación como decía la Tenienta Janet de querer mostrar un video dentro de la presentación de PowerPoint yo nuevamente voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver y también vamos a trabajar el tema de poder cambiar cámaras ¿ya? Yo cambio la cámara en este sector en este sector donde tengo mi menú como Zoom aparece el icono como de micrófono no sé si lo pueden captar en el sector de cámaras o sea donde dice silenciar o el micrófono tengo un menú tengo el menú que me permite modificar todos los la entrada de micrófono ¿qué quiere significar micrófono? todas las entradas de audio que pueda tener la transmisión ¿qué quiere significar? que si yo quiero utilizar por ejemplo un manos libre un manos libre yo lo conecto muchos programas de todos los micrófonos en otros momentos no yo debo seleccionar el micrófono voy a salirme de aquí el micrófono del manos libres ¿cuál es el manos libre? el que está acá arriba ustedes dejarán de escucharme por el micrófono que estoy hablando dejarán de escucharme por aquí pero me van a empezar a escuchar por el micrófono del manos libres ¿por qué? porque yo selecciono el micrófono con cual deseo utilizar en el mismo lugar en el mismo lugar del micrófono también está el cambiar el sonido o utilizar la música del computador directo para poder escuchar no sé un video un 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 mensaje o que era como dice la tenienta poder compartir dentro del PowerPoint un video en este mismo sector en este mismo donde está el micrófono donde dice ahí yo tengo que elegir donde dice línea línea que es la línea directa o el el mezcla estéreo que es directamente me tira al sonido del computador yo le voy a poner y ustedes no me van a poder escuchar ¿por qué? porque lo que va a hacer Zoom es solamente sacar sonidos que estén dentro del computador eso quiere significar música video pero lo que es micrófono alguna entrada de micrófono no me va a permitir yo lo como le dije anteriormente como le había compartido es la opción que me da para poder cortar los micrófonos cualquier sonido de micrófono y solamente me permite utilizar algún video o como dice la teniente poder poner un PowerPoint un video o poner el video YouTube vamos a hacer la prueba de la forma como a través de la pantalla yo voy a mutearme el micrófono pero voy marcando los pasos que ustedes van a ir haciendo entonces vamos nuevamente al menú para cambiar la entrada de audio en este caso voy a usar en mezcla estéreo y después yo voy a poner compartir pantalla y voy a entrar a YouTube porque eso lo estoy diciendo antes para que ustedes vayan viendo los pasos que voy a ir haciendo dentro de la transmisión entonces voy a sacarme voy a poner mezcla estéreo después voy a ir a YouTube para colocar un video con audio y ustedes van a escuchar solamente el audio del video de YouTube no van a poder escuchar mi micrófono entonces mezcla con audio y con audio ¿Pudieron escuchar el audio? No. ¿No se pudo escuchar? No, no se pudo. No, no. Ya. A veces este computador es chúcaro y no me deja permitir poner el audio. No. 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 Ayer tiene su micrófono abierto. Se lo voy a silenciar. Ahora sí. Vamos ahí. Vamos nuevamente. el video o sea, cambiar a mezcla estéreo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé Escucha mi voz, ¿verdad? Sí, su voz sí Ya Capitán Dígame Al compartir pantalla usted le puso activar el audio, ¿no? Porque ahí siempre pone hay que poner eso, antes Sí, está activado el sonido ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces y lo voy a mostrar que también hay que configurar el sonido de la computadora ¿Qué quiere significar? Irse a la configuración del computador Ok Ya voy a mostrar por cámara Ustedes deben ir al menú del computador a configuraciones a sistema al sonido Cuando ponen elegir la salida es por donde va a entrar o va a salir el sonido de la computadora ¿Ya? Y la entrada y la entrada en este caso sale como micrófono que es la cámara del micrófono donde yo estoy Yo tengo que tirar a mezcla estéreo ¿Ya? Y la mezcla estéreo es la salida que me va a permitir nuevamente como le dije tirar el sonido por mezcla estéreo Entonces selecciono mezcla estéreo ¿Qué es lo que se llama? sonido del vídeo? Sí, ahora se escuchó. Ya, esa es la configuración que deben hacer, si es que tuvieron el mismo problema que tuve yo al principio de poder compartir el audio, porque muchas veces sucede que el computador toma cualquier conexión que ustedes genere a través de UCB o a través de manos libres, el computador automáticamente va generando, se podría decir, automáticamente genera como que de aquí va a salir el sonido o de aquí va a entrar el audio. Entonces ustedes tienen que ir a la configuración, como les mostré anterior, del computador para ingresar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tenía, dígame. Lo que usted acaba de enseñar, bueno, yo no lo sabía que estaba esa opción ahí en el micrófono, porque las poquitas veces que yo he compartido alguna canción por YouTube, digamos, en la Liga del Hogar, en este caso, yo abro la pantalla, aprieto ahí compartir pantalla, ¿cierto? El icono verde y se me abren las pantallitas y ahí mismo yo le aprieto en esos cuadraditos que marca abajo, la salida del audio. ¿Eso también está bien? Sí, sí, también está, una de las opciones, como decía nuestra hermana, que cuando ustedes comparten pantalla, ya voy a volver a mostrar la pantalla porque, para que podamos juntos ver esa opción que me está compartiendo nuestra hermana, yo al abrir compartir pantalla, también abajo dice compartir sonido de la computadora, ya, que es también una de las formas, pero también no siempre entra el sonido del computador, como le dije, por la simple razón de que puede ser que el computador le haya tomado el sonido de la, de humanos libres o de algún otro, cámara o alguna otra cosa que usted pueda estar utilizando dentro de la transmisión, ¿ya? y también tiene la opción, tiene la opción. Y también, como compartí anteriormente, tiene en el menú de optimizar el clip del video para la pantalla completa. ¿Qué significa eso? Que para que el sonido y la imagen del video no vayan en diferentes velocidades o en diferentes, como se puede, en forma diferente el audio con el video, se pone a optimizar clip del video para que la pantalla, para pantalla completa. Entonces, usted selecciona eso y va a generar de que la pantalla completa, al momento de mostrar algún video, vayan al mismo tiempo. No vayan desfasados dentro del mismo video, sino que vayamos juntos, tanto el video con el audio, dentro del compartir el video. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que algunos van a ir escribiendo las preguntas en el chat, pero me gustaría que fueran compartiéndolas así para que vayamos juntos resolviéndolas y no quedar en el tintero. Había algunas preguntas, estaba leyendo ahí en el chat, de que justamente para ingresar y tener esas opciones que usted lo tenía en una lista grande, ¿hay que hacer el clic en la flechita o en el micrófono? Bueno, justo en la flechita, voy a mostrarle, voy a mostrarle a través del video, voy a mostrarle, tiene que ser justo en la flecha, porque si ustedes hacen la selección en el micrófono, va a mutearle el micrófono. Va a mutearle el micrófono y tampoco va a generarle el audio. Entonces, tiene que seleccionar justo en la flecha y en la flecha le va a salir todo el menú que aparece dentro del micrófono, ¿ya? Dentro, para todo lo que es micrófono, como lo muestro. Está para el micrófono de escritorio, que es lo del computador. En este caso a mí me toma como micrófono de escritorio la cámara que le estoy mostrando, ajena a la cámara del computador, me lo toma como micrófono de escritorio, ¿ya? Pero para que me tome el micrófono directamente del computador, debe ser esta opción. Pero si tiene conectado un manos libre, también le va a aparecer el micrófono. Todos los equipos que ustedes vayan a utilizar dentro del micrófono, puede ser una línea directa, o puede ser a través de un manos libre, o utilizar la mesa de sonido directamente del cuerpo, también tiene que hacer la selección del micrófono en este caso. Ya, cualquier entrada de micrófono donde usted va a hablar o quiera tirar un sonido, debe hacer la selección del micrófono en cual ustedes quieren lanzar el sonido para hablar, o para poder también transmitir el audio de una música o algún video. Pero usted, teniente, cuando abre, tiene más opciones. Y como dicen los demás también, en el mío hay poquitas opciones. Y como dicen los demás, están preguntando, no tienen opciones. ¿Es por alguna razón técnica que tienen que hacer? Sí, le voy a dar la explicación de por qué el motivo. El motivo que se genera cuando, en mi caso, puede aparecer más pestañas de diferente tipo de audio, es porque ahí tengo aplicaciones dentro del computador que me abre un micrófono aparte. Ya me abre un, se podría decir, una entrada de sonido de otro lugar. Entonces, cuando yo abro el menú de sonido, me va a aparecer una lista diferente a la que, como dice el mayor, puede ser distinta. Teniente, entonces, porque es anfitrión, no es porque usted es anfitrión, ¿no? No, no es porque yo sea anfitrión, no es solamente que yo sea anfitrión, me aparece esa cantidad. Claro, en estos momentos usted, por ejemplo, como invitados dentro de la capacitación, usted solamente le va a permitir mutear el micrófono o abrir el micrófono. En este momento, cuando ustedes están como invitados, pero cuando usted tiene como anfitrión, le va a aparecer el menú con los diferentes micrófonos que tiene el computador instalados o que capten el sonido de... Como le mostré anteriormente, algunos utilizan manos libres y aquí en el programa Zoom le va a aparecer que está conectado el micrófono del manos libres. En el caso mío, yo tengo conectado un micrófono directamente desde la mesa de audio. Me aparece la entrada de micrófono por la mesa de audio. Va a ser la cantidad... Por la lista aquí, el menú que me va a aparecer, van a ser dependiendo la cantidad de micrófonos que ustedes tengan instalados. Normalmente, siempre va a aparecer el micrófono del computador, que es el micrófono de escritorio, ¿ya? O le va a aparecer el micrófono de manos libres, ¿ya? Y también le va a aparecer la opción de mezcla estéreo o línea, que son para tirar directamente el sonido desde el computador sin ningún micrófono, solamente lo que es audio directamente desde la computadora. Pero no pueden ser diferentes. Por ejemplo, ustedes me van a preguntar, ¿qué significa esto? Es de un programa que tengo instalado en la computadora. Y hay otros más que tengo instalados y van a ir apareciendo. Por ejemplo, ese micrófono de Konami también es de un programa que tengo instalado. Entonces, en esta lista de micrófonos le van a aparecer según la cantidad de micrófonos que tengan conectados al computador o programas que le abran un micrófono, ¿ya? O que utilice como micrófono. En este caso, le va a aparecer manos libres o le va a aparecer una diferente cantidad de sonidos para sacar audio dentro de una reunión. Teniente, muy buenas tardes. Saludos a todos. Bendiciones. César. Nos quedamos en el tema de cómo compartir videos. Ya ese temita todavía como que nos está costando un poquito. A ver si usted me puede explicar un poco. Ya. Para compartir un video, yo, hay dos opciones. Y eso es lo que también se compartió en la charla anterior, ¿cierto? Con el Capitán José. Que también se compartió sobre eso. Que hay dos opciones para poder compartir. Que es directamente desde YouTube. ¿Ya? O también mostrando el video. Por ejemplo, yo voy a abrir un video. Voy a tener, porque se tiene que mantener. Recuerden. Cualquier documento o video que ustedes quieran mostrar lo deben tener abierto desde antemano de comenzar la reunión. Porque el Zoom no le va a abrir la aplicación para abrir el archivo. Sino que usted ya tiene que tener el archivo ya abierto. Poner, por ejemplo, yo voy a abrir un video. Voy a mostrarle un video. Nuevamente voy a cambiar la cámara. En esta pestaña de compartir pantalla. Ustedes seleccionan compartir pantalla. Y ahí le va a aparecer un menú. ¿Cierto? Un menú de lo que esté todo abierto. En este caso, por ejemplo, yo tengo abierto el escritorio. Tengo la capacitación. Tengo varios documentos abiertos. Yo pongo compartir sonido. Y optimizar el video para pantalla completa. Y tengo que sí o sí tener el reproductor de música abierto. Si no, no le va a tomar en el programa del Zoom. ¿Ya? Entonces. Pongo compartir. Espera un poquito. Parece que tengo muchas ventanas abiertas. Hasta ahí me va quedando claro. Entonces, antes de abrir Zoom, yo puedo tener abierto el YouTube. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, aquí yo lo tengo abierto el YouTube. Ya. Ya. Entonces, cuando yo doy compartir pantalla, automáticamente a mí me va a abrir el archivo que yo ya tengo abierto anteriormente. Exacto. Ya. Y solamente yo tengo que darle compartir con audio, compartir con video. Sí. Si es que, y vuelvo a repetir, si llegara a tener algún problema, mi querido hermano, tiene que abrir aquí en el tema del micrófono. Voy a mostrar y poner, me recuerde, mezcla estéreo. Mezcla estéreo. La primera, ¿ya? ¿Ya? Y ahí se escucha todo lo que es el sonido del video y todo lo que usted compartió. Y para después dejar de compartir, pone dejar de compartir la pantalla que usted tiene abierta. Y automáticamente vuelvo a la primera pantalla. Exacto. La pantalla principal de su cámara o de lo que esté utilizando para transmitir. Ya. Entonces, el tema, corrigiendo y repitiendo, tener abiertos todos los archivos que se van a compartir previamente antes de iniciar la reunión. Exacto. ¿Sí? Todos los archivos. Cuando le damos, ya, cuando le damos compartir pantalla, automáticamente nos va a abrir el archivo que ya tenemos abierto y nos va a dejar seleccionar el audio o el video que tengamos predeterminado, ¿cierto? O los archivos. Exacto. Ya, mi teniente. Muchísimas gracias. Me quedó claro. Amén. Si en cambio tengo una canción escrita y la música aparte, ¿cómo puedo hacer que los dos vayan bien? Ya. En ese sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Es, usted mayora, por ejemplo, voy a abrir nuevamente el, ya saben todos cómo compartir el video, o sea, abrir un app para poder compartir. Yo voy a compartir nuevamente el PDF que yo tenía abierto, ¿ya? Y pensemos que en ese PDF, o sea, en ese PowerPoint, yo tengo una letra de una canción. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? O cómo es lo más sencillo de poder hacer. Yo abro la carpeta donde tengo la pista de la canción. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner esta canción. Pero no se va a escuchar si yo no hago el cambio del micrófono o de entrada de sonido a mezcla estéreo. Tengo que sí o sí poner mezcla estéreo para que se pueda escuchar la música que esté reproduciendo el computador. Entonces yo pongo mezcla estéreo. Y usted dentro de la canción debería ir avanzando o retrocediendo la canción dentro del PowerPoint. O como mostraba, preguntaba la tenienta Janet, también se puede poner el video y de esa forma ir avanzando. Pero de esa manera se pone, se puede poner la música de fondo, si yo no tengo un video con la letra o con la música, yo selecciono el archivo de audio, que en este caso es la canción, yo la pongo a reproducir, comparto la pantalla con el PDF de la letra de la canción y yo voy avanzando en el PowerPoint dentro de la canción como vaya avanzando la letra. ¿Alguna otra pregunta? O si no, para avanzar, el otro punto sobre compartir cámaras, cambiar cámaras dentro de la transmisión en vivo o de la reunión que tenemos en este caso. ¿Ya? Y el cambiar cámaras dentro de una reunión en Zoom nos puede ayudar en el caso de que queramos hacer una reunión Zoom y tengamos varios participantes en el mismo lugar y yo quiero mostrar el rostro, quiero mostrar a la persona que está aquí, donde tengo la opción de poder cambiar las cámaras o poder hacer el enfoque como he estado haciendo en esta tarde con ustedes. Entonces, al lado del silenciar, porque normalmente este ícono donde dice detener video, siempre lo pinchamos para que no aparezca nuestra cámara y nos puedan ver. Entonces, siempre pinchamos esto para que nadie nos vea. Pinchamos aquí para que nadie nos vea. ¿Cierto? Pero en la flechita que tiene la cámara también tiene un menú, también tiene opciones que nos da sobre la cámara de poder cambiar. Y como ustedes ven, yo también tengo varios cámaras instaladas dentro del computador. Normalmente la cámara del computador que ustedes tienen en Notebook, siempre va a aparecer la marca del computador que ustedes tengan. Si un computador HP, como en el caso mío, me va a aparecer el nombre de la cámara como HP y ustedes van a ver que la cámara es la frontal del Notebook. Pero si yo deseo cambiar a otra cámara, en este caso como la que estoy usando yo, nuevamente voy al menú y selecciono la cámara que yo voy a utilizar. En este caso la cámara que tengo ajena al computador es esta. Una cámara externa que se conecta por vía UCB y automáticamente los computadores, en la actualidad, todos los computadores, todos los que están conectados en internet, automáticamente busca los drivers y hace la instalación completa de todas las cámaras que usted quiera utilizar y le va a aparecer dentro de instalada. Entonces usted hace la selección a la cámara que usted tiene y en este caso le va a mostrar todo lo que tenga en la cámara. Y ahí sí va cambiando todas las cámaras que usted pueda tener instaladas. Yo en este caso tengo una, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, esa me hace conexión con el celular. Con la cámara de mi celular yo puedo tener, visualizar y utilizarlo como una cámara externa. Y lo mismo sucede con las demás. Todas las cámaras que usted pueda tener conectadas le va a generar ese poder cambiar el enfoque de las cámaras. ¿Ya? Yo presiono esa y vuelvo a la cámara principal. Ese es el cambio de cámaras que puede generar dentro de una reunión. Y también va a ser el cambio también del micrófono de la cámara que usted tenga que utilizar. También se hace la misma selección. En el menú de selección de micrófono tiene que seleccionar la cámara que usted va a utilizar. Por ejemplo, si mi hermano va a estar en otro sector con una cámara que tiene su propio micrófono, yo tengo que hacer todo ese cambio dentro de la configuración. ¿Y cómo lo hago? Ya teniendo la cámara activada de mi hermano, yo cambio el micrófono. Que en este caso es este. Y ahí se me va al micrófono de la cámara que tengo en mano. O la que estoy utilizando para mostrarle. En este momento yo estoy sonando por el micrófono de la cámara web. No está saliendo el sonido por el micrófono de donde estoy sacando el audio, sino que de la cámara web. Y si yo quiero volver nuevamente a la cámara principal, yo cambio la cámara y cambio el micrófono donde estoy saliendo con el audio. Entonces de esa manera yo hago el cambio de cámara y también hago el cambio del micrófono para dentro de una reunión de Zoom. ¿Alguien quedó con alguna pregunta, con alguna duda sobre este punto de compartir cambio de cámara y cambio de sonido? Teniente, cuando hace el cambio de cámara, automáticamente se activa el micrófono de la cámara, ¿cierto? No, tengo que yo hacer el cambio, porque normalmente va a estar el micrófono que yo ya tengo predestinado en el momento de la transmisión. Yo tengo, por ejemplo, en este momento transmitiendo en esto. Si yo hago cambio de cámara, no me va a tomar el micrófono de la cámara, sino que yo tengo que activar el sonido de la cámara. Yendo al micrófono y seleccionando la misma salida de audio de la cámara. Exacto. Ya. Ya. Teniente, ¿todas estas cámaras están conectadas con un cable? Sí, les voy a mostrar. Voy a mostrarles cómo está conectada la cámara que la que estoy... Esta es la cámara del computador. Esta automáticamente son las cámaras que vienen de los computadores para tener este tipo de llamadas. Pero cuando yo conecto, este caso, que es la... Yo la tengo conectada vía UCB. ¿Ya? Y por vía UCB me toma la cámara que estoy moviendo en este momento y va generando. Hay otras cámaras, que como compartí anteriormente, se pueden conectar de celulares, y eso es un poquito más, que a través del celular, vía Wi-Fi o vía Bluetooth, se conecta directamente al computador y me permite tener ese cambio de enfoque por celular y ese es más portátil, porque no va a conectar directamente al computador, sino que por una vía de Wi-Fi o vía Bluetooth, que tiene que ser muy estable dentro de una transmisión también. Teniente, una consulta. Dígame. ¿Para qué tipo de reuniones se recomienda este tipo de cambios de cámara o la instalación de varias cámaras en una sala? Son muy buenas, mi querida hermana, en el momento de cuando uno está dentro del templo o cuando va a ser una... Por ejemplo, si yo tuviera en mi templo en estos momentos, seguimos teniendo reuniones en Zoom de esta forma, pero puedo invitar al conjunto, al Ministerio de Alabanza, porque sabemos que no podemos estar juntos tanto a una distancia, yo puedo utilizarla en una reunión, por ejemplo, que tenga el Ministerio de Alabanza, yo puedo hacer el enfoque al Ministerio de Alabanza, o en una actividad especial donde vamos a ver harta gente en el mismo lugar, ahí yo puedo utilizar este medio de cambiar cámaras directamente. Pero si yo solamente estoy como anfitrión en este caso, y yo quiero hablarles directamente así, no necesito tener más cámaras a mi alrededor para andar cambiando, porque vamos a tener una interacción de esta manera. Pero como lo estoy haciendo yo, de poder enseñar algo, o voy a tener a más personas cerca en este lugar, y que también van a tener una interacción, y para no andar saliendo del lugar, y que yo me paro y viene otro, también sirve para eso, para poner las cámaras en ese sector. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos con el otro tema de que es muy, que nos sirve ahora, especialmente ahora, en el sentido de cuando tenemos nuestras reuniones de oración, cuando tenemos quizás la escuela dominical por vía Zoom, nos permite separar, y aquí se llaman salas, salas de reuniones separadas, para poder tener diferentes, especialmente como escuela dominical, a cada una de sus clases, o quiero tener una capacitación y tener diferentes grupos de trabajo, Zoom también nos da la oportunidad de poder dividir todos los que estamos en una reunión, podernos dividir en grupos, grupos más pequeños, por ejemplo, si queremos ser grupos de oración, de tres o cuatro personas, Zoom nos permite de poder realizar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Yo les voy a mostrar, voy a compartir nuevamente la pantalla del chat, cambiando cámara, cuando usted es anfitrión, le aparece un menú de selección de grupos, ya, selección de grupos, pero si es que usted no lo tuviera, si usted ve que en su Zoom, cuando usted está de anfitrión, no le abre en ese momento, usted debe ir a configuración del Zoom, pero no el que está en el computador, no el de la aplicación instalada, sino que debe ir a la página de Zoom que le abre Google, o cualquier, según lo que usted esté utilizando, para poder abrir todo lo que tenga que ver con su perfil de Zoom, ¿ya? Y le aparece un menú, usted debe ir a administración de cuentas, ¿ya? y ajuste de cuentas. Ya yo estoy, tengo compartido la figura aquí en el Zoom, ajuste de cuentas, y le va a aparecer el menú. Ustedes tienen que ir, tienen que bajar, ¿ya? Y van a buscar donde esté la opción de sala de grupo, o grupo sala, ¿ya? 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 que está normalmente en el avanzado. Aquí está. Sala para grupos. Ustedes normalmente le va a estar así, desactivado. Si es que no lo tuviera activado en el modo anterior, si no lo tuviera activado, usted lo activa y ahí le aparecerá y le pone activar. Entonces, automáticamente en la cuenta suya de Zoom le va a aparecer en la, en el menú que tiene abajo sección de grupos. Entonces, ahí va a tener la opción de poder enviar a todos los que ustedes quieran a salas pequeñas de oración o en diferentes actividades que ustedes quieran separarlos en grupo. ¿ya? Y cuando usted selecciona en selección de grupos, le va a aparecer otro menú. Entonces, aquí me dicen que hay 40 participantes, ¿ya? Somos los que estamos conectados en estos momentos. pero yo quiero saber en cuántos, en cuántos los quiero dividir. Por ejemplo, si yo quiero, si mi escuela dominical, si yo quisiera utilizarlo para la escuela dominical, ¿ya? Tengo cinco clases, ¿ya? Yo tendría que colocar aquí cinco, porque me va a separar en cinco salas, ¿ya? Y me dice que cada sala tendrá ocho participantes, ¿por qué lo tengo en automático? O sea, en este caso yo lo que haría es que cada uno de ustedes irían a diferentes salas y van a ser de ocho participantes. Pero ahí yo no tengo el control de quién son de la clase de adultos, quién es de la clase de jóvenes, entonces ahí yo tengo que hacerlo manualmente, ¿ya? Manualmente yo tendría que hacer la selección de cada uno de las personas que van a participar dentro de la sala y ahí es donde entra que cada uno como oficial o como líder tiene que preguntar y pedir que por favor pongan los nombres de cada uno de los participantes porque así yo puedo derivar directamente una sala porque muchos pueden estar tengo un celular Samsung S8 y me conecto con eso, no le cambio el nombre, entonces cuando entro a la reunión entro con el nombre del celular Samsung S8 y no sé si un niño una dama un joven un caballero entonces lo que necesito siempre es que cada uno entre con su nombre entonces yo pongo crear sesión y aquí yo tengo las cuatro salas creadas pero tengo que designar a quién va a cada sala ya entonces pongo asignar y acá me aparecen todos los nombres de los participantes que en estos momentos están dentro de la sala ya los 40 están conectados en este lugar entonces yo voy seleccionando a cada uno según a la sala que lo quiero mandar por ejemplo de 5 yo seleccioné estos 5 y se van a ir a la sala 1 yo los seleccioné para que se vayan a la sala 1 después yo tengo que seleccionar a la sala 2 y así voy asignando ya y después cuando pongo cuando yo quiero iniciar pongo iniciar a todos no lo voy a hacer porque no los quiero dividir entonces porque si los divido ahora después no voy a poder seguir explicando entonces después que pongo iniciar todas inicio la los los grupos entonces pongo iniciar sesión y después acá tengo no ese en opciones tengo sala de grupo reducida cierra automáticamente después después de yo le doy el tiempo que quiero que cada sala esté designado por ejemplo si yo en la escuela dominical quiero que cada clase tenga una duración de 30 minutos yo pongo aquí la sala de grupo reducido cierra automáticamente después de y ahí le pongo la cantidad de minutos 30 minutos 45 minutos dependiendo de lo que ustedes quieran dentro del grupo por ejemplo la reunión de la conferencia de varones duró 25 minutos entonces yo le pongo en eso la cantidad de minutos que yo quiero que dure la sala zoom o la sala designada por cada uno entonces ahí donde yo selecciono y esto se guarda automáticamente yo no necesito guardar sino que puedo volver y pongo iniciar todos y después cuando termine el tiempo de los 30 minutos automáticamente van a volver a la sala principal que en este caso es la que estamos teniendo ahora nosotros alguna pregunta alguna duda sobre lo que acabamos de ver sobre la sobre la sala zoom o las salas pequeñas de zoom teniente una consulta mayor mijito muchos han escrito en el chat y no se han dado cuenta que estás solita entonces tú no estás leyendo el chat yo acabo de sugerirles que abran el micrófono y te pregunten alta voz porque si no se van a quedar con la duda sí por favor por eso siempre hay algo si alguien tiene alguna duda alguna pregunta que me la haga y después volvemos porque como dice la mayera no no tengo una persona que quizás vaya respondiendo en estos momentos entonces para responderle le voy respondiendo así en vuelta eso no más mi tenis bendiciones teniente yo tengo una consulta dígame primero la verdad que sí se está entendiendo bien gracias pero tal vez yo quiero saber lo siguiente por ejemplo en esto de la separación de las salas solamente se puede separar a las personas cuando están en la reunión no se puede por decirle anticipadamente decir o programar separar mujeres y varones digamos solamente cuando se está en la reunión y se tiene los participantes ya conectados ahí solamente se puede separar en salas exacto porque son los que están conectados que es lo que se hace en el momento que cuando se vayan conectando el que siempre está como anfitrión tiene que en ese caso no entrar a una sala ¿por qué le digo en ese sentido? porque yo soy como dije anteriormente no muchos van entrando siempre al mismo tiempo no van ingresando a la misma hora o se le cae a veces la señal y tienen que volver a ingresar el anfitrión es el que diriba a las salas o a las a las a las pequeñas salas que es lo que cuando usted ingresa por ejemplo si las salas ya están creadas ya están divididos por clase y me llega un niño que yo sé que de esta clase yo en el momento lo puedo derivar a la clase o a la sala de Zoom yo como anfitrión y aquí lo estoy lo digo como anfitrión porque ustedes son los que están abriendo el programa yo no como no puedo derivarlo si yo soy solamente un participante como en el caso que en este caso ustedes son como participantes ustedes no tienen la facultad dentro del programa de poder derivarlo a una sala o decir este niño es mío no porque usted ya estaba derivado una sala y usted está solamente en esa sala ya no va a ver a los demás que estaban todos juntos sino que usted va a estar en esa sala pequeña y va a estar en ese lugar pero si el anfitrión es el que va a estar en ese momento derivando a las demás salas pero es el anfitrión que tiene que estar ahí pendiente si va llegando uno nuevo derivarlos a cada sala o cada Zoom como vaya dependiendo de cómo lo organizen y si es una reunión de oración es automático y ahí automáticamente vayan bajando van derivándose directamente a otras salas solamente en el manual es recomendable de que el anfitrión esté pendiente para poder derivar a las otras salas pero si es automático donde se divide automáticamente automáticamente también Zoom los va a ir derivando a una sala pequeña de reunión muchas gracias teniente en este caso en el tema de compartir salas usted mencionaba que solamente se da en el tema de avanzado ¿cierto? exacto pero tiene que ser el anfitrión y tiene que por ejemplo el anfitrión es el único que tiene poder dentro de una reunión derivarlos a diferentes salas pero cuando uno quiere activarla si usted en el caso suyo que es el anfitrión no aparece en su cuenta Zoom al momento de abril tiene que ir a la página de Zoom en avanzados aparece el ícono de crear salas habilitar salas Zoom habilitar salas Zoom activar menú y de ahí selección automático manual para ir derivando a las personas a las diferentes salas ¿cierto? exacto hay una no sé quién es Liliana Espinosa Ávila que está escribiendo pero como tú no ves dice ¿se puede realizar las salas en cuentas pagadas y también en cuentas gratuitas? Lo que es la sala Zoom en estos momentos sí está habilitado para los que son cuentas tanto privadas o sea pagadas como las gratuitas se pueden hacer pero tienen los minutos súper acortados o sea tendría que ser una sala menos de 5 minutos o de 10 minutos dentro de una sala no habría la posibilidad de poder tener una escuela dominical con una cuenta gratuita porque la cuenta gratuita dura hasta 40 minutos solamente y ya después se la corta entonces pero sí dentro de la gratuita todavía está la opción de poder tener esa opción sí disculpe que le interrumpa gracias Marcia Echegaray porque dio mi pregunta lo que pasa es que para poder realizar las salas con mayor tiempo ahí por eso yo tenía esta pregunta que hemos hecho las salas y salen menos de 5 minutos entonces para que tenga una actividad con mayor capacidad o con mayor programación eso quería preguntar si era si es mejor comprar el paquete o también se puede hacer en gratuitidad claro como es el sentido de cuando uno tiene una cuenta gratuita tiene tiempo limitado y también tiene participantes limitados lo que ya lo que han estado en la anterior Zoom cuando es gratuito tiene hasta máximo 100 personas y una capacidad de 40 minutos de una reunión porque es gratuito cuando usted tiene la cuenta ya comprada en este caso una cuenta Zoom le permite ya sobre los 1500 participantes tener tiempo limitado si quiere tener una vigilia pues vía Zoom usted va a tener la libertad porque no tiene tiempos límites de poder hacerlo entonces como dice la tenienta cuando o sea con la capitana perdón cuando están en una en una cuenta gratuita al momento de querer generar sala los tiempos van a ser muy acortados como dice máximo 5 minutos van a poder generar una reunión pequeña de sala y después nuevamente les van a derivar a la sala general que en este caso es donde se está teniendo toda la reunión entonces si se puede hacer en la gratuita pero van a ser con tiempos limitados muy pequeños muy bien teniente ya llegó la hora tristemente se pasó muy rápido pero creo que pero creo que hemos avanzado especialmente todos preguntando y comprendiendo mejor los procesos ¿verdad? así que hasta hoy muchas gracias al teniente y nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 10 en punto el viernes a las 10 en punto ¿ya? si tienen últimas últimas preguntas para ya cerrar yo quisiera preguntar ¿cómo cambio el idioma de inglés a español de todos los menús que me sale por Zoom? ya eso es lo voy a mostrar es súper no es difícil ¿ya? porque en el en el computador yo le voy a mostrar en esta parte donde está el reloj donde está el reloj todo esto hay una flecha que le va a aparecer un menú de diferentes aplicaciones que está abierto ¿ya? en este caso yo selecciono Zoom y me va a abrir en la aplicación ¿pero qué debo hacer yo? con el botón derecho me va a aparecer un menú ¿ya? cambiar de idioma y ahí ustedes seleccionan si quieren en portugués en francés en alemán o en español entonces cuando ustedes seleccionan en español automáticamente el Zoom se le va a volver a cerrar si no ha empezado ninguna reunión yo no lo voy a hacer ahora porque si lo selecciono capacito que me cierre la reunión lo selecciono y automáticamente me va a cambiar toda la aplicación Zoom a español mira eso está bueno muy bien entonces coronel le puedo hacer una sugerencia si es que quiere el teniente él va a seguir haciendo nuestras clases de básicos ¿cierto? correcto yo me ofrezco a ir compartiéndole los correos de los que no puedan si es que él desea que él vaya contestando eso no más mi coronel mi mayor listo muy bien teniente muchas gracias por este tiempo especial y creo que para todos ha sido muy productivo vamos comprendiendo más y más ¿verdad? y como dije hace rato nos vemos el próximo viernes a las 10 en punto tratemos de entrar lo más rápido posible para ganar el tiempo también que Dios les bendiga adiós Dios les bendiga bendiciones chao chao hermanos chao bendiciones a todos Dios les bendiga bendiciones bendiciones para todos Dios les bendiga Dios les bendiga Viviana Espinosa también